ahora vamos a pasar a la serie de discursos de nosotros los presentadores en la presentación de todos los alumnos que estamos sentados aquí bueno, lo primero, me gustaría enamorar a todos los alumnados que se va a graduar hoy de segunda edad, por favor un aplauso para ellos y en especial a aquellos que han tenido más difícil que otros solo vosotros sabéis lo fuerte que sois, enhorabuena todos sabemos de difícil que han sido estos dos años que aun pareciendo muchas veces imposible superar siempre hemos sabido seguir ganando pero quizá la fecha más dura de este periodo no se ha recorrido sino en el final terminar con este tema nuestra opinión conlleva dejar atrás al centro que nos ha visto crecer y que a su vez ha crecido con nosotros muchos incluso vamos compartiendo hablar desde que tengo gusto de la memoria no solo se trata del instituto del cual nos despedimos sino de las amistades, de las relaciones con profesorado y con alumnos recuerdos, incluso aquella pelea que nos gustaría o no de Marín espero que todos lleveis siempre con nosotros estos años están importando 2016 marca para muchos la entrada de este centro y 2019 está saliendo 6 años también momento apareció eterno echando ahora la mirada de atrás parece que haber pasado rapidísimo este centro ha dejado una marca a nosotros que me gusta pensar que es muy diferente de la que puede dejar cualquier otro centro puede ser un cliché pero espero que podáis ser orgulloso de haber podido disfrutar de la pasión empeño y proximidad que hemos apreciado tanto del profesorado como del equipo directivo muchas gracias a todos los estudios estos no solo han producido los mejores alumnos que han podido formar sino las mejores personas en este centro dividido por el ITAC he aprendido que por encima de las matemáticas ciencias, tecnologías están los valores que se nos han sido inculcados durante estos años que ganas tenemos de terminar y ahora que estamos aquí pues no tantas estos años han sido muy buenos pero no es el momento de tener que terminar el pasado sino de lo contrario hay que tomar la reina de nuestro presente y nuestro futuro llega la hora de decidir de decir nuestra carrera de estudiar lo que nos gusta de disfrutar del tiempo de estudios o eso dicen sea lo que sea lo que sea para el futuro espero que nunca olvidéis pues se recorribe por extinción además de esto os pido que no olvidéis de esas integrantes amistades que se han formado en estos años eso va a dar al grupo de amigos que estoy seguro que se seguirán llevando en el futuro y en los años que no tienen ese grupo de chicos y chicas que han leado una marca en este colegio que me gustaría pensar que durará algo más que los proyectos que están colgados en la pared de él por todo lo que me ha enseñado el ITAC y las personas que me han acompañado en el centro muchas muchas gracias que rápida se nos han pasado estos seis años parece que esto ayer se siente en el 2016 cuando muchos de nosotros iniciamos nuestro camino en el 60 os acordáis del primer día del primero de la ESO cuando nos reunieron a todos y las dadas con una mirada perdida no solo en un millón que nos íbamos a enfrentar y ahí fue cuando nuestro antiguo equipo directivo y José Luis el orientado que tanto miedo nos daba nos dio nuestra primera charla tan único como ese día fue nuestra primera en la tarde integrada rodeado de alumnos más mayores sin saber muy bien qué hacer ahí sin embargo esa semana terminamos convirtiéndose que en una de las semanas más escaleras de todo el curso y que sepamos nosotros que otros chicos hace eso ya os digo yo que ya no me van a estar en el otro bueno y que me decís de los intercambios nosotros somos una generación que ha tenido la suerte de haber viajado literalmente por todo el mundo desde Italia hasta Estados Unidos pasando por Holanda con J de Périme por Polonia y Plaga con nuestro queridísimo Pato y con alguna que otra sábana quemada también debemos mencionar Inglaterra que fue un intercambio intenso hasta el final con pérdidas de maletas en el aeropuerto aunque bueno para pérdidas era el pasaporte de Belén que actualmente ha dado tres vueltas al mundo aunque bueno lo mejor es el momento no solamente el movimiento de Europa o fuera de España sino os acordáis del viaje de segundo de la ESO Sierra Nevada lo bien que lo pasamos ¿verdad? que prácticamente podemos resumirlo en muchas risas muchas caídas y más de una bronca con la de papá de Cano Zumba y también debemos mencionar a Casillas de Asturias que finalmente se quedó en un queridopuelo todo esto fue porque comenzó uno de los momentos más raros de nuestras vidas que creo que no hace falta de mencionar el famoso COVID-19 y el confinamiento bueno pero dejando este tema tan pesado y tan aburrida parte comenzamos con nuestra aventura en bachillerato y con esto la llegada de muchos de vosotros han sido dos años muy intensos contando de Sanne en el gimnasio como ha dicho Belén la siguiente sinceridad y encima ni siquiera podamos movernos en el recreo y encima en segundo hemos tenido que lidiar con clases sin proyectores y sin huiles pero bueno Mario ya lo busco las últimas semanas que el curso no es porque contaron ellos bueno hemos de decir que ahora echando la vista atrás y recordando esos dos años es cierto que es verdad que han sido unos años muy duros pero dos años de decisión que marcarán toda nuestra vida dos años en los cuales hemos tenido que sobrevivear situaciones muy excesantes y que a veces parecían no tener solución como por ejemplo las entradas de lengua los entrenamientos de la lengua o aquellas asignaturas como biología física o economía que al principio parecían totalmente imposibles así que por ello debemos sentirnos orgullosos de haber llegado hasta aquí pero también debemos de ser agradecidos con todas las personas que nos han acompañado en este proceso muchas gracias a vosotros profesores también debes de estar orgullosos por formar parte de este proceso nos habían ayudado a ser los que somos los que somos bueno y también decir gracias a nuestros familiares padres madres hermanos por aguantarnos cuando ni siquiera nosotros nos aguantábamos nosotros mismos pero a pesar de todo nos habéis estado apoyando al pie del cañón todo el día con nosotros sin dejarnos tirar a todas eso sí no se nos puede olvidar a nuestros compañeros hemos estado al pie del cañón todos los días ayudándonos los unos a los otros formando una gran familia algunos hemos tenido el honor de haber pasado todo este tiempo con los de siempre con amistades que hablarán toda la vida no tengo pruebas pero tampoco dudas de que somos la mejor generación que ha pasado por aquí nuestra huella en el centro queda para siempre muchas gracias gracias